El proyecto Dones de Ciencia de la Universitat Politècnica de València y el Centro de Innovación Las Naves del Ayuntamiento de València suma desde hoy un nuevo mural. Rinde homenaje a la científica valenciana Elvira Costell y está situado en el Colegio San Juan de Rivera de Burjasot. Estem molt contents de poder participar en donar a conèixer la contribució que ha tingut Elvira Costell. El mural, obra de la artista catalana Vitoi, presenta un retrato de Elvira Costell sobre un fondo que remite a una gráfica directamente ligada con su investigación, centrada en las propiedades de los alimentos. Doctora en Ciencias Químicas por la Universitat de València, Elvira Costell fue profesora de investigación del CSIC y jefa del Laboratorio de Propiedades Físicas y Sensoriales de los Alimentos en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos de València. Con este son ya 22 los murales que trazan una ruta única en nuestro país. Dones de Ciencia permite descubrir o redescubrir en las calles de València y de su área metropolitana a mujeres pioneras, referentes todas ellas en sus respectivos campos, en un proyecto que cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación.